Iniciamos este nuevo día con la información meteorológica de la mañana en cada una de las regiones del país. El Caribe vivirá una mañana mayormente seca, sin embargo algunas lluvias podrían surgir en el sur y norte de Bolívar. Un cielo nublado tendremos esta mañana en el archipiélago, por lo que se esperan precipitaciones significativas en las islas. En la región pacífica las nubes seguirán presentes, pero las lluvias se esconderán durante las primeras horas del día. Poca actividad se espera en los Andes, pues se pronostican precipitaciones menores en el noroccidente de Santander y en el nororiente de Antioquia, y tiempo seco en el resto del área. Un cielo con tendencia a la apertura tendremos en los llanos orientales, donde la mañana promete condiciones secas. Lluvias ligeras podrían activarse en el occidente de Putumayo y Caquetá. En el resto de la región amazónica se podrá disfrutar de una mañana sin lluvias. También la capital estaría bajo la influencia del tiempo seco, por lo demás se estima nubosidad variable en la ciudad. Compartimos con ustedes algunas de las alertas que se encuentran activas. Persiste la alerta en Bolívar por el desbordamiento de algunos caños en los barrios del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena. Por otro lado, se reporta avenida torrencial a la altura del municipio de Convención, particularmente en las veredas de Piedecuesta y La Vega y el corregimiento de Guamal. Activamos la alerta roja por posibles deslizamientos en las regiones Caribe, Pacífica y Andina, así como en zonas de Putumayo y Arauca. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. ¡Gracias! ¡Gracias!